Saludar a todos los amigos que han tomado el tiempo para conectarse en esta red nacional. Agradecer a Carlos y al Consejo Cordero Empresarial la invitación y a mis amigos de todos los organismos empresariales. Gracias Héctor por dedicar tu tiempo y moderar este panel. Primero, creo que la convocatoria es tratar de encontrar los puntos en los que coincidimos y tratar de empezar a tejer un diálogo y no simplemente un diálogo de sordos, sino un diálogo constructivo. Y a mí me gustó la manera en como el diputado Delgado plantea el tema. Él es la segunda vez que lo escucho donde dice el gobierno sale y posesiona un programa con el informe del presidente, pero está abierto él como líder de una bancada importante en el Congreso de reconsiderar la toma de decisiones conforme la coyuntura nos va presentando dificultades y alternativas. Patricia de alguna manera lo respalda y mi amigo el doctor Serra establece claramente en los retos que tenemos por parte de la demanda agregada. Pero volvamos a plantearnos. Hace 60 días vimos el primer caso de COVID en México. Y en ese momento sabíamos que el aislamiento es un lujo que muy pocos mexicanos se pueden dar porque viven al día. Pero adicionalmente también sabíamos que conjuntamente con la crisis sanitaria venía este tremendo reto económico. Ahora, otro elemento que es clarísimo y como lo dijo también, lo han dicho otros expositores, no habrá una vacuna por lo menos comercializada antes de un año y medio y no va a haber un remedio terapéutico para poder contener los efectos de la enfermedad antes del fin del año. Entonces, en resumen, si la vacuna no está disponible, pues a lo mejor no nos mata el virus, pero sí nos mata la economía. O sea, estamos enfrentando claramente las consecuencias ya. Esto nos obliga a trabajar en un plan de reactivación económica inmediato. Tenemos que dar las expectativas al sector empresarial, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, que hay luz al final del túnel. Esto es fundamental. Y en ese sentido, hemos visto cómo otros países nos llevan un paso adelante y nos están enseñando las fallas y los aciertos. China, por ejemplo, en su intento ya de reactivación, claramente le está apostando a sectores estratégicos y sabe que el reto está en la parte del consumo. Tenemos que recuperar la confianza del consumidor para poder garantizarle que puede salir sin tener las consecuencias de un contagio generalizado. Yo propongo claramente acciones muy concretas. Tenemos que aprovechar a partir de hoy esta convocatoria, al próximo 24 de mayo, un mes de preparación para ver cómo hacemos la reactivación económica de manera responsable. Nada va a ser igual que antes. Es evidente que estamos en un terreno pantanoso, como bien dijo Patricia. Pero aquí es fundamental poder establecer áreas concretas de responsabilidad que tenemos que tomar. Varias entidades de la República están trabajando en los protocolos sanitarios por sector productivo para reiniciar la actividad. Y en ese sentido no podemos dejarnos llevar por acciones aisladas. Tenemos que concentrar la estrategia nacional de un catálogo específico sector por sector. No es lo mismo el reto de un sector turismo que ha impactado tremenda y devastadoramente los puntos estratégicos del turismo mexicano, que va a tomar más tiempo la recuperación de confianza del consumidor, que reiniciar las cadenas productivas que están ligadas, como bien dijo Jaime, en el contexto de América del Norte. Entonces, primero, claramente los protocolos sanitarios sectoriales es un elemento fundamental y adicionalmente los medios de capacitación para que los trabajadores involucrados puedan protegerse en la actividad. Les doy un ejemplo. La demanda por televisores aumentó un 30% en marzo en Estados Unidos. Una de las grandes empresas productoras no paró, prácticamente continuó las actividades de producción en el norte de México, pero puso concretamente señales para poder proteger a los trabajadores, poder dividir sus áreas de operación, poder tener transportación privada, poder dar sanidad a las áreas de trabajo. Es necesario pensar. Tenemos que coexistir con los riesgos y administrarlos razonable y responsablemente. Segundo, la inteligencia de información para la ruta de reactivación. Tenemos que tener el atlas de los sectores productivos elaborados ya por muchos organismos empresariales que los tienen, así como la matriz de insumo producto que nos puede dar la ruta de cómo empezar y en qué sectores estratégicos iniciar la actividad. Los fondos y la liquidez claramente discutido y uno de los de los procesos más presentados hasta ahorita por los panelistas. ¿Cómo podemos agregar el múltiplo? Hay esfuerzos a nivel municipal, hay esfuerzos a nivel estatal. Los municipios y los gobiernos estatales desconocen, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios del censo de bienestar. Deberíamos de tener una sola plataforma para que no duplicáramos esfuerzos en todo lo que se está haciendo a los tres diferentes niveles de gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, Héctor, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entra en un momento donde las cadenas de valor van a transformarse para siempre. Claramente están resquebrajadas. Hay una posición de reinversión y de salida de China para poder reposicionarse. Y América del Norte, a partir del 1 de julio, tiene un universo certero. Nuevas reglas que son más estrictas e impulsarán el contenido regional. Pero es fundamental tener un mecanismo permanente de diálogo en América del Norte para poder alinear y calendarizar la reapertura de los sectores estratégicos y poder estar en una sincronía, como se ha mencionado claramente en esta conversación. Creo yo que, si bien el diálogo está abierto, tenemos que ir por los puntos de coincidencia y tomar acciones efectivas. Esto no es para cuatro meses, para cinco. Tenemos que intentar la reactivación sin equivocarnos con un regreso inseguro a la producción. Pero tenemos que hacerlo sector por sector con planteamientos diferenciales. Gracias.